Dicen que los sueños nunca se hacen realidad ¿Qué hago yo aquí entonces con mis sueños en el altar? Salta de felicidad y es lo que yo quiero Voy a cantar de ir, por ti me muero Me muero por tus ojos que son tan bonitos Que siempre me miran ya enamoraditos Tan bella por fuera, tan buena por dentro Eres mi epicentro Te pido Dios, solo te pido que no los separe Porque si los separas, se les para la razón Óyeme Dios, solo te ruego que los deje amarse Porque el amor son ellos y ellos son un corazón Quisiera parar el tiempo, quisiera me proceder Tomarme en la estrella orilla y a buscarme con tu piel Quisiera no ser tan viejo Porque no me quiero morir Mi vida eres tú y quisieras Y estar siempre junto a ti Me encanta tu aroma de mujer De esa suave calicia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer Y que cuenten las horas que me quedan pa' volverme a ver Si te veo sombrero, soy el hombre más pequeño Y vendería mi alma Para que siga salvo, enamorándome así Solo con una mirada Como dice Y en este barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor Y en este barquito de papel Viajaremos tú y yo Y a la isla del amor A la isla del amor Puedes que no puedas entender ciertas cosas de mi amor Pero ven y bésame Siente con mis besos mi calor Hace lo que pase a ti Te daré mi corazón Si te veo sombrero, soy el hombre más pequeño Y vendería mi alma Para que siga salvo, enamorándome así Solo con una mirada Oye, conmigo En ese barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor Y en ese barquito de papel Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor Y en ese barquito de papel Viajaremos tú y yo Y a la isla del amor 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 Muchas gracias ¡Iban los novios!